En este video les voy a mostrar cómo diagnosticar este motor de expiradora igual para ver si tiene alguna falla, aquí quédense allá para ver mi video y espero me sigan. Bueno, ahora lo voy a probar. Y como pueden ver, no hace nada, ni prende, ni nada. Y entonces va a requerir ver más a fondo qué es lo que tiene. Bueno, primero voy a quitar la tapa de atrás, voy a quitar los tornillos. Bueno, como pueden ver aquí donde está el motor, está todo el centro de cables. Y pues donde está el motor es en este lado. Igual le voy a quitar los tornillos para poder llegar hacia él. Y le voy a empezar a quitar los tornillos. Bueno, ya le quité los tornillos y así voy a acceder al motor. Que es este. Y vamos a checar qué es lo que está fallando en este aparato. Bueno, lo primero que se hace es revisar el cable para ver si tiene alguna falla. Y como estoy viendo, este cable tiene muchas añadiduras y está un poco mal, está roto. Este, tiene dos alambres y un foco, como muestra tal en ese diagrama. Y aquí voy a mostrar cómo prende. Cuando los cables los junto, quiere decir que hay continuidad, por eso es que prende el foco. Ahora, para checar la continuidad, primero voy a probar de un lado y voy a probar de este lado los otros dos. Como pueden ver, aquí se da continuidad y el foquito ya prendió. Pero ahora vamos a ver del otro lado. Y aquí no prende el foquito, entonces quiere decir que algo está mal aquí. Y voy a checar en el cable si algo está mal. Y aquí puede ver que hay, como que le pegaron cinta, igual de este lado. Y pues es por esta razón, porque está despegado el cable blanco. Para soldar bien esto perfectamente, primero hay que cruzarlo. Después ya de soldarlo, se le echa un cable para atrás y un cable para acá, para poderla encintar. Bueno, ahora voy a empezar a aplicarle la cinta. Ya tienen que jalar bien para que estire. Bueno, ahora ya se le corta. Ahora, para hacer la prueba, vamos a colocar unos dos tornillos para que no vaya a causar algún accidente. Y aquí ya pueden ver que sí fue esa falla, aunque le acabamos de hacer ahorita. Y bueno, espero les haya servido mucho este video. Aquí pudimos encontrar la falla que fue en los alambres y la pudimos soldar. Así es como ya funcionó. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir mi video. Y adiós.